Bueno, pues esta tarde continúa este maravilloso evento y contamos contigo, Alberto, para hablar de resiliencia, para hablar de adversidad, ¿qué nos vas a contar? Vamos a pasar yo creo que a un mundo más real. Del mundo virtual, ese metaverso y esa inteligencia artificial que hemos visto esta mañana, pues vamos a pisar un poco la tierra. Va a ser una conferencia en la que se desmenuzan experiencias propias. Y en ese sentido, pues tengo que decirlo, es una reflexión compartida que lo que intenta es la experiencia de una vida ya, porque uno ya peina casi 60 años. Pues de dejar ese testimonio, esas lecciones aprendidas que en un momento determinado a mí por lo menos me valieron y que espero que al resto de personas que estén en la sala igualmente les sean de mucha utilidad. Seguro, además tienes una amplia trayectoria tanto a nivel militar como en el ascenso a montañas y en los lugares más inhospitos del mundo que seguro que son válidos para la empresa y para los jóvenes que nos acompañan. Sobre todo yo creo que he tenido el privilegio de poder de, bueno, una pasión que es la montaña y que es la aventura, la exploración, poder desarrollarla dentro de mi ámbito profesional y además compartiendo expediciones con grandes alpinistas, con sobre todo grandes personas que han dado testimonio de lecciones absolutas de vida. Seguro, pues muchísimas gracias Alberto y estaremos expectantes a la conferencia esta tarde. Será un placer. Seguro. Seguro.